Vamos a continuar porque, atención, que miren, mientras que el Partido Popular y Vox no han echado valor, el Partido Socialista sí, le ha echado valor y el Partido Socialista va a recurrir ante el Supremo la decisión de la Junta Electoral de no revisar los votos nulos en Madrid. Pues me parece muy bien. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El PSOE va a recurrir al Tribunal Supremo la decisión de la Junta Electoral Central de rechazar el escrutinio de los votos nulos en Madrid en las elecciones del pasado 23 de julio. Recordemos que los socialistas perdieron con el voto del exterior un escaño en la Comunidad de Madrid en favor del PP. Por tanto, yo creo que lo más garantista, lo más razonable es que se validen esos votos, se vuelvan a contar, se comprueben y, por tanto, que todos los ciudadanos que fueron a votar el día 23 de julio vean garantizados sus derechos. Todo en un día en el que los diputados continúan recogiendo sus actas en el Congreso y siguen las negociaciones de cara a la investidura. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha explicado este jueves que el partido está negociando con el resto de fuerzas políticas con discreción y que a día de hoy cuenta con 171 votos positivos mientras negocia sumar el apoyo de Coalición Canaria que cuenta con un escaño. Y de cara a la posible suma del bloque progresista, los aliados de Sánchez recuerdan que nada es gratis. Vamos a ver si realmente Pedro Sánchez es un hombre de Estado, si tiene mirada larga, si atiende a las demandas de Esquerra Republicana y de Junts por Cataluña. Nosotros siempre dijimos que no íbamos a dar un cheque en blanco a nadie y queremos reiterar esa posición. Todo por decidir con un primer paso que será el próximo 17 de agosto con la Constitución de la Mesa del Congreso. Tenemos amigos, fíjense, los pájaros disparan todas las escopetas. Fíjate lo que dice el señor Bolaños. Vamos a leerle la siguiente noticia. Bolaños pone en duda la fiabilidad de los resultados del 23J para justificar el recurso del PSOE ante el Supremo. En algo coincido con el señor Bolaños. O sea, tiene toda la razón hacer ese recurso y a que se cuente los votos y que haya todas las garantías posibles. Pero claro, al señor Bolaños se le olvida, se le olvida que el resto del escrutinio general que se ha hecho aquí en España no se ha hecho de acuerdo a la ley. ¿No quiere usted garantías? Pues exija que se cumpla la ley, señor Bolaños. O no, amigos. Pero miren cómo protestan. Y los otros que son perjudicados se quedan callados. Tenemos al otro lado de Escaía a don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, amigos. Encantado. Por una vez estamos de acuerdo con el señor Bolaños, ¿no? Que hay que hacer un proceso garantista. Sí, yo lo vengo diciendo de hace bastante. Que el PSOE hace bien en insistir y no pasa nada por revisar 30.000 votos nulos. No es como esa respuesta peregrina que les dio la Junta Electoral Central como que iba a llevarle mucho tiempo. Pues no pasa nada. Eso se hace rápido y tiene toda la razón del mundo en querer que se recuente. Sin embargo, el señor Bolaños quiere revisar esos 30.000 votos, pero no quiere que se haga el escrutinio como marca la ley. Bueno, porque los demás partidos están callados y realmente no han exigido eso, ¿no? Yo miraba atónito en los escrutinios que yo estuve presente y había severas irregularidades en el caso precisamente de Madrid y ahí ningún apoderado protestaba. Estamos viendo ahí comprometida la cadena de custodia del voto claramente. Y ahí nadie... Eso era como, bueno, un trámite más para cumplir y punto. Y nadie protesta y luego, claro, si nadie protesta, la única excepción ha sido el apoderado este de vos de Burgos que él sí exigió y con toda la razón. Y bueno, hemos tenido la resolución esta que fue bastante sorprendente, ¿no? Porque se viene a desdecir la propia Junta Electoral Central de lo que había informado en la instrucción 524-2023, ¿no? Tenemos un caso, vamos a poner algún tuit, dice que la Junta Electoral Central acuerda que no se siguió la ley en el voto por correo precisamente en Navarra, a ver si nos ponen las imágenes, ese es el tuit, ahí están los recursos y aunque no se siguió la ley, la Junta Electoral Central ha dicho a la hora de meter los votos por correo que es totalmente legal, que no pasa nada. ¿Cómo se puede entender? Que no se siga la ley, según este recurso, y la Junta Electoral Central en vez de anular el resultado de esas mesas, diga que como no afecta el resultado, claro que tampoco saben si afecta o no afecta, pues que se validen esos votos. Es que esto es de perogullo, si tenemos una ley es para cumplirla, no para que se aplique según le interese a uno o a otro. Esto parece más un país mananero que otra cosa. Pues muy bien traído este caso Jesús, porque es el segundo caso que la Junta Electoral Central se desdice a sí misma. Recordemos que muchas circunscripciones, muchas juntas electorales se habían dirigido a la Junta Electoral Central para ver la posibilidad de cómo iba a haber un incremento significativo del voto por correo si se pudiera, decían, ingresar esos votos por correo antes de las ocho. Recordemos cómo dice la ley, se cierra la urna a las ocho, se cierra la votación presencial. Si hay gente todavía por votar, se permite que sigan votando hasta que se termine la última persona que esté en la sala. A continuación se introducen uno por uno los votos por correo, verificando efectivamente y con ese registro censal, y bueno, y se introducen finalmente en la urna. Esto decía muchas juntas electorales, oiga, es que como ahora mismo el 10% de electorado es por voto por correo, por favor, déjenos antes de las ocho e ir introduciendo el voto por correo. Y la Junta Electoral dijo no, lo dijo en un acuerdo muy claramente. ¿Qué pasa? Que en caso de Navarra, y yo tengo otros muchísimos casos tasados también, han empezado a decir, oye, mira, son las seis de la tarde, vámonos prontito, vamos a empezar a meter los votos y así cuando cerramos las ocho, pum, nos piramos y tal. Y lógicamente no da el tiempo para hacerlo con muchos que estaban a las nueve, nueve y pico, ya estaban presentando en el juzgado los resultados de ese escrutinio de la mesa. Entonces, bueno, lamentablemente la Junta Electoral Central otra vez parece que se desdice a sí misma y ya muestra como síntomas de agotamiento, como que quieren irse ya de vacaciones y que no les molesten más. Y esto es absolutamente improcedente porque aquí estamos todos al pie del cañón, informando a la ciudadanía y estamos cumpliendo con nuestro cometido. Absolutamente tenemos ganas de irnos a la playa, pero si no podemos, pues tenemos que estar aquí al pie del cañón. Claro, estamos hablando de que tiene una función la Junta Electoral Central, igual que tiene una función la Junta Electoral, la Junta Electoral Provincial, y esas funciones vienen marcadas por una ley. Si tanto unas como otras no cumplen esa ley, pues estaría a lo mejor entrando en un delito de prevaricación administrativa. Sí, claramente. Esto ya además incluso viene perfectamente tasado en la propia Lorega, a partir del artículo 140 de la Lorega, vienen tasados todas y cada una de las irregularidades, incluso con sus penas. O sea, que viene como un pequeño código penal ahí muy bien determinado. Y bueno, es lo que usted dice, en este caso está muy bien traído esta situación porque la ley está para cumplirse y además hay, como usted antes decía, quién sabe la Junta Electoral si esto ha influido o no en el resultado. Eso es completamente extralimitarse en esta resolución, porque ahí ha aventurado y ha supuesto que ese resultado no iba a ser procedente. Lo mismo que en la misma resolución que le rechaza al PSOE, dice que bueno, que tampoco pasa nada porque esa diferencia de mil votos a lo mejor no iba a ser significativa. ¿Y usted qué sabe? Si no se hace una revisión de los votos nulos, uno no sabe. Si hay mil, dos mil, tres mil, a lo mejor muchas veces el tema del voto nulo es una cosa muy subjetiva. A veces es realmente la interpretación, únicamente es cuando tacha o cuando realmente la voluntad del elector ha sido el votar nulo. Pero a lo mejor un pequeño rayón, un rasgado incluso del voto, lo dan por nulo y es perfectamente válido. Es muy subjetivo ahí. Ahí se ha extralimitado muchísimo la Junta Electoral Central, sinceramente. Don Gabriel, esto me recuerda, esto que no hagan escrutinio según marca la ley, es que no ha habido cambio en los resultados. Esto es como cuando el Barcelona compró a Negreira, que era el vicepresidente de los árbitros, y decían, no, es que no se ha demostrado que ha influido en los resultados y hubo dos años que no lo he evitado en un penalti. Esto parece exactamente lo mismo. Aquí les están colando un gol por todas las cuadras a los electores, sobre todo, ¿no? Y por eso hay que felicitar aquí al pueblo español que realmente en estas elecciones sí que ha dado el paso adelante. Aquí todo el mundo, incluso comunicadores y todos saben lo que es el tema del escrutinio general, que hay que sumar las actas, y esto realmente sí que ha sido un paso adelante muy significativo y de verdad que es algo para felicitarnos, porque cuanto más estemos sobre el proceso electoral, mucho mejor para todos, ¿no? Pues don Gabriel, pues ya hablaremos, de hecho el próximo martes, lunes, viene usted aquí en un programa especial precisamente de lo que han sido estas elecciones y todo lo que ha sucedido, todas las incidencias que han sucedido. Le recordamos a todos el próximo lunes, día 14, a las 22 horas, pues habrá un programa especial del Mundo al Rojo donde hablaremos de todo, de todo, sin ningún tipo de tapujos. Le vemos el lunes, día 14. Encantado. Muchas gracias por la invitación, como siempre Jesús. Un fuerte abrazo.